El Colegio Público Agustín Rodríguez de Puente Genil ha recibido la orden de las autoridades sanitarias para confinar tres aulas en su centro, en concreto dos aulas de cinco años y otras de cuatro años al detectarse un alumno positivo. Esta misma mañana han trasladado a los padres que los niños no asistan al colegio tras diagnosticarse un positivo. En concreto, el alumno lleva ocho días sin asistir al centro, por lo que la familia ha actuado de forma preventiva. Se trata de las primeras aulas confinadas por coronavirus en nuestra localidad. El pasado viernes 25 de septiembre se detectó otro positivo en el IES Juan de la Cierva de Puente Genil, pero en este caso los rastreadores no creyeron necesario confinar el aula. Tan solo mantuvieron en cuarentena al alumno positivo y a otro amigo.